¡Suscríbete al canal! Como el INDEC da a conocer los números, pero de noviembre. Nosotros lo que vamos a hacer es algo real. Hoy es 7 de diciembre, así súper actualizado. El aumento de precios en los últimos 7 días. Desde el viernes 1 de diciembre hasta hoy, este jueves, 7. Y los números los reflejó muy bien una consultora, ya te los vamos a mostrar a continuación, pero antes el termómetro social, que son los mendocinos, que salieron a comprar, a estoquearse, algunos preocupados por lo que podría llegar a suceder la próxima semana y la mayoría ha notado incrementos en algunos productos de hasta 35, 40%. Estos son productos puntuales, pero promedio 10, 12%. Personas que se memorizan los precios, que consumen los mismos productos y que de una semana a la otra se encontraron con esto. Mirá. He estado mirando que ya empezaron la remarcación. Ha habido una poca variación, pero es importante la variación que ha habido. ¿Usted la nota? Sí, sí, sí. ¿Para qué está comprando hoy tanto? Y para tener, porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, por las dudas guarda. Yo sé, yo soy así. ¿Qué has llevado hoy, por ejemplo, en cantidad? Fideo, azúcar, aceite, hierba. ¿Aumentan constantemente? Sí, sí. Cuando no es 2, 3, 500, 600 y cuando vas con 10.000 pesos no te alcanzan. Este es un ticket de hoy. La mayoría de los productos supera los 1.000 pesos. Mirá la crema de leche, 1.239 pesos. Si seguís avanzando, te vas a encontrar con este otro producto, queso rallado, por 130 gramos, un sobrecito, 1.600 pesos. Y hay muchas cosas que han aumentado más de un 30% seguro. De la semana pasada a esta, ¿cuánto aumentaron? Bastante, bastante. Es una locura como han aumentado. ¿Y aumentó la yerba a 200 pesos en una semana? Por lo menos. ¿Plata que tiene la gasta en mercadería? Sí, en mercadería y en lo que se pueda comprar. ¿Ha encontrado los precios más altos en relación a la semana pasada? Mucho más altos. El queso mantecoso arranca desde los 2.000 pesos. Este, por ejemplo, sale 1.999 pesos por kilo, pero es una segunda marca. En el caso de que vos quieras uno de primera marca, el precio se duplica directamente y ya te vas a este que sale 4.086 pesos el kilo. De la semana pasada a esta, ¿cuánto aumentaron los precios? ¿Qué piensa usted? Muchísimo. Hay mucha diferencia. Yo ahora me fijé en la paleta, ha aumentado como 1.000 pesos el kilo. Llevamos mercadería para ver qué puede pasar, o sea, llevando un poquito, toqueándose para que la gente compre también el negocio a nosotros. Algunas cosas han aumentado bastante, pero bueno, debe ser porque está todo así, no hay nada en realidad ya económico, pero después de todo hay que seguir trabajando. ¿Se han llevado algunos productos en cantidad? ¿Eso les conviene? Sí, sí, totalmente, totalmente. Todo bulto cerrado, todo porque es para todo el mes. ¿Ha notado un gran incremento de precios esta semana? Sí, muchísimo. La góndola del café ha sido una de las más sensibles. En el último mes, repositores han debido cambiar estos cartelitos al menos cinco veces por los incrementos y las variaciones de precios que se han registrado. Primeras marcas de café y segundas marcas también. Llevas lo mismo que necesitas, pero en vez de diez, pones seis. Gastas la misma plata, pero llevas menos productos. Claro, es ahí. ¿Has notado algún incremento fuerte? En la verdura, vas a que ver a la mercadería. En la verdura sí, está incomprable. ¿Qué se ha notado en el papelito? A ver, ¿qué tiene que comprar? Aceite de girasol, mayonesa, detergente, el detergente para limpiar los baños. Cosas que son necesarias de todos los días. Veo que en la lista no hay ningún lujo. No se puede. Imposible comprar. Iba con el papelito todo anotado lo que tenía que llevar. Ningún lujo la mayoría de los carritos de supermercados que veíamos con productos básicos. Me parece que hay que llamar un poquito a la cordura entre todos. Sí, es cierto. El impacto en el crecimiento y en el valor de los elementos, de los alimentos, de otros elementos, de limpieza, de aseo personal, se nota. Y vos lo estás manifestando. Sí. La gente lo observó. Ahora, hay que actuar con prudencia en estos casos. Prudencia. Cada uno sabe hasta dónde va, pero con prudencia. Prudencia. Ser equilibrado en el consumo, ser equilibrado en la deuda que uno tiene. Porque ¿de qué te sirve agarrar una tarjeta de crédito y reventarla y pagar simplemente el mínimo? Te puedo asegurar que no vas a hacer ningún negocio pagando los mínimos de una tarjeta reventada porque estoqueaste de yerba y algún elemento seco, eso es de vencimiento prolongado. Sí. Si vas a pagar los mínimos, no te endeudes, por favor. Prudencia. Cada uno sabe. Bien, vamos a compartir los datos de este informe de la consultora LSG, bien actualizado, como te comentábamos. Acá lo que tenés es la inflación de los alimentos, la inflación semanal, las cuatro semanas del mes de noviembre en amarillo y en color naranja la primera semana del mes de diciembre, 7,4% promedio. La semana anterior había estado en el orden del 3,3% y se había comportado por debajo del 5% durante todo el mes de noviembre. Por lo tanto, ha habido un incremento, los mismos proveedores son los que mandan ya listas de precios actualizados y los comerciantes así no los han reflejado también. Y si seguimos avanzando, nos vamos a encontrar con datos de este mismo informe, pero ya los productos que ellos aseguran, de acuerdo a sus relevamientos, son los que más aumentaron en estos primeros 7 días de diciembre. 20% lácteos y huevos. Bebidas e infusiones, esto incluye té, café y yerba mate, 8,7%. Primera semana de diciembre. Sí, condimentos 6,9%, las carnes 6,4%, comidas listas para llevar, estos son principalmente los deliveries, 4,7% y las pastas secas y panificados, 4,4%. Nosotros mismos reflejábamos un incremento en el pan, el noveno del año, decía Fausto. Digamos que ya no hay más precios justos, no hay precios congelados, los funcionarios del gobierno nacional ya no toman más decisiones, esto es real, a la espera de lo que va a ocurrir el domingo con la asunción de Javier Milei y seguramente con una batería de anuncios desde diversos ángulos que van, indudablemente, y como primera medida desde lo estrictamente económico y organizacional del Estado Nacional, a partir de, algunos entienden que no se harán el domingo, sino que se realizarán a partir del lunes y que cada uno de los jefes de cada una de las carteras que Javier Milei ha designado va a poder anunciar su plan de gobierno más corto, el de impacto, el de shock, a partir del día lunes. Pero, insistimos, hay que moverse con prudencia, bajar un poco la ansiedad y aguardar estos anuncios que no es ni más ni menos que por donde Milei y su equipo quieren hacer transitar a la Argentina, al menos en el primer tramo de su mandato. Hay mucha incertidumbre, realmente estamos frente a un escenario desconocido. Y es comprensible lo que hace la gente, tratar de estoquearse, que el pesito rinda hasta donde se puede y demás. Y el que puede, porque la mayoría están comprando al día. Caray, con el índice de pobreza que hoy invade nuestro país, la mitad de los argentinos, seguramente no va a poder darse demasiados lujos para estoquearse. Pero vos sabés que, estuve hablando fuera de micrófono con varios de estos mendocinos que entrevistábamos. Hay mucha coherencia y prudencia a la hora de pensar en las fiestas. No gastarse todo y endeudarse por tener una gran cena o una mesa llena de comida, sino aquellos productos indispensables como para almorzar en familia o cenar en familia, mejor dicho. No se termina el mundo tampoco en la mesa de Navidad. Totalmente. En la mesa de Año Nuevo. Yo creo que esto está clarísimo. Mira, vamos a cerrar con este informe que hemos preparado para ustedes con una pregunta muy particular. ¿Cuál es el precio que más te dolió? ¿Viste cuando vas al supermercado y llegás a tu casa y compartís con tu familia esto de que, mirá. Viste tal cosa, mirá cuánto subió. Mirá lo que me pasó hoy con las galletitas. No puedo creer el precio que tenés. Siempre te pasa con un producto cuando vas al supermercado. O le metés foco a un producto o a un par de productos, no más. Exactamente. Generalmente pasa con la carne, con las frutas y las verduras. Bueno, los lácteos encabezan este ranking de cuál fue el producto que más te dolió y que para cómo lo tenés que comprar. Mirá lo que nos contestaron. ¿Cuál es el precio que más le dolió hoy? Hoy día los pañales, pero el resto está todo igual. En los últimos días, ¿cuál es el precio que más le dolió? El queso. Porque yo trabajo con el queso, con todo eso. ¿Cuál es el precio que más le dolió? Ese producto que lo encontró muy caro. El aceite. 1.900 pesos el litro a medio. Me pareció una barbaridad. ¿Y qué hizo? ¿Lo compró igual? Sí. No queda otra. ¿Cuál es el producto que más le dolió? ¿El precio que más le dolió? La leche. No vi todavía el precio de ahora. Pero tenemos que tomar leche todos los días y cada vez está más caro. ¿Cuál es el precio que más le dolió hoy? Y el azúcar. El azúcar, las galletas. El aceite. ¿Cuánto le ha salido la última vez que lo compró? El aceite más o menos estaba en 1.400. Estaba carísimo. Estábamos consiguiendo 600, 700 y de golpe eso fue a 1.400. ¿Cuál es el precio que más le dolió? La carne. La carne. Está carísimo. ¿Cuál es el producto que más le dolió hoy comprar? La leche. La leche ha sido muy caro. ¿Cuál es el precio que más te dolió? Y hoy por hoy me cuesta la verdura. Incluso más que la carne. Buena pregunta y buenas respuestas. La carne. Dejiste que la consultora del SG, según el relevamiento a nivel nacional y en términos del promedio... Exacto. De la suba de precios, trepó en carnes vacunas. Sí. Carnes vacunas al 6,4%. Mirá, la semana arrancó en los mercados de ganado en pie con importantes subas del ganado, del valor del ganado en pie. Esto significa que se va a trasladar de manera lineal a los mostradores, no necesariamente, no necesariamente, pero se producen en una época muy particular, que es la época de fin de año en donde determinados cortes, vacunos, carne porcina, aviar, indudablemente sufren un impacto por la mayor demanda. ¿Te parece que veamos el informe? Dale. Vamos. La carne vacuna aumentó esta semana y volverá a aumentar. El incremento se da porque se encarecieron los costos del maíz, alimento principal del engorde del ganado en pie. La suba es de un 40%, que todavía no se trasladó de lleno a los mostradores. El aumento ya es real, ya está en la carne que está en los frigoríficos y la semana que viene seguro que mínimamente un 15% va a subir. También, principalmente, hay que decirlo, por algunos beneficios que tenía una tarjeta del Banco Nación, específicamente, que también se sacó. Y que los fines de semana, los negocios que vendemos este producto, realmente nos daba un aumento significativo en renta. Y como te contábamos, durante esta semana hubo un retoque en los cortes cárnicos de entre un 5 y un 10%, mientras que el cerdo pegó un salto de un 14%. El último aumento está entre un 5 y un 10%, más o menos en esos valores está el último aumento. Y veremos si esto sigue repercutiendo para la semana que viene o no. En los últimos dos o tres días, no más. La pregunta es si la carne aumentará antes de las fiestas. Y acá entra en juego el contexto político. Nosotros hemos recibido ya algunos proveedores con una suba alrededor de un 15%. Ya salen a partir de mañana, algunos ya con precio nuevo. A pocos meses de terminar el año, el precio de la carne fue al ritmo de la inflación. Hace aproximadamente lo que marca la inflación, alrededor de un 130%, 135%. Siempre frenado porque el consumo marca la suba y detiene un poco la realidad. Cuando hablamos de consumo, desde el sector aseguran que se desplomó comparado con la misma época, pero del 2022. El consumo está muy flojo. La venta está floja y el consumo está muy flojo, básicamente por una pérdida clara del poder adquisitivo de la gente. En relación al año pasado, tenemos una caída muy significativa, entre un 35% y un 40% seguro. ¿Cómo has visto los precios? El asadito para fin de año con los amigos, uno de los asaditos, caro, como todo, aumenta día a día. Para fin de año no sé qué vamos a hacer todavía, comeremos pollo, no sé, qué sé yo, lo que haya. Para año nuevo sí nos juntamos con el resto de la familia y ahí ya de todo ponemos y bueno, para que es lindo también. Yo soy revendedor de carne también, soy un cliente de ellos, bueno, le compro todo lo que es chacinados, achuras, las listas de precios que te pasan casi todos los días, ahora en diciembre, es una incertidumbre hasta vender, porque no sabés si vendés y volvés a comprar lo que vendiste. Y pasándola, pasándola y es expectante a lo que pase el lunes. Por último, el expresidente de la Federación Agraria vaticinó un panorama preocupante. Dijo que el precio de la carne podría volar por las nubes. Si dejan fluir como aguante la libertad, carajo, bueno, vamos a la carne a 20, 25 mil pesos el kilo. La carne puede salir 20, 25 mil pesos. Sí, claro, valores internacionales en dólares.